¿Cómo están? Buenos días, informo que tengo servicio para galarrón, que consiste en dos clases de standard chef. Una es vegetariano y el otro es de poto. El otro es, como les dije, es de poto acompañado de queso y tomate, y el otro es de hamburguesa de garbanzo con queso y cequín. ¿Cuál le gustaría a usted? El vegetariano, por favor. Perfecto, seguido. Muchas gracias. Señores y señores, en este momento el sector de combustible y parte de la tripulación deberá mantenerse en el sector de puertas. Finalizando este procedimiento, los tripulantes de las disponibles en cabina, por su seguridad, deben mantenerse en el sector de puertas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento que estoy en este momento en Guayaquil, voy con la TAM, el vuelo es Quito, Guayaquil, San Cristóbal, más o menos unos 35 minutos de vuelo desde Quito a Guayaquil y me acaban de informar que es una hora y 45 minutos de Guayaquil a San Cristóbal. San Cristóbal es, digamos, la isla principal donde está la capital de la provincia de Galapagos, su capital se llama Puerto Vaquerizo Moreno, la ventaja de esta isla es que el aeropuerto queda al lado de la ciudad, 5 minutos, mientras que en la otra isla que es, digamos, la más famosa donde la gente llega que es Valtra, la isla principal se llama Santa Cruz y su capital de la isla se llama Puerto Ayora, se demora más o menos 40 minutos y adicionalmente hay que pasar de una isla a la otra, es decir, tomar un bucecito del aeropuerto al puerto, se cruza un canal sin un canal pequeño, en barco, y luego se vuelve a tomar otro vehículo que te lleva desde ese puerto, desde esa parte del canal hasta la isla, hasta la ciudad principal de esa isla en Santa Cruz que se llama Puerto Ayora. Entonces, la ventaja de San Cristóbal es que la ciudad de Puerto Vaquerizo Moreno, capital de la isla de Galapagos, de la provincia, queda pegado allí a la misma ciudad y el puerto también queda allí. Quienes quieran viajar allá marítima desde Puerto Vaquerizo Moreno hasta Puerto Ayora, lo pueden hacer, tarda aproximadamente una hora y 45 minutos también, y la ventaja es que sales de una ciudad y llegas a la otra ciudad directamente, no con el viaje a Valtra, y luego de allí puedes hacer todo lo que les comento, el bus, luego el puerto, el barco y luego el otro vehículo, eso tarda más o menos una hora en hacer todo ese recorrido. Mientras que en embarcación de San Cristóbal a Santa Cruz se va desde la capital de San Cristóbal y de la isla de Galapagos, que es Puerto Vaquerizo Moreno, hasta Puerto Ayora, que es digamos así la ciudad o capital de la isla de Santa Cruz. Tarda una hora y 45 minutos y la lancha vale 30 dólares aproximadamente, no, aproximadamente no, confirmado, 30 dólares. En este momento creo que hay solo dos horarios, sale en la mañana, a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde para que lo tengan presente quienes quieran viajar entre las islas. Yo haré un viaje en avión que irá desde San Cristóbal a Isla Isabela, desde la isla Isabela hasta Valtra, y luego a Santa Cruz. Bueno, estamos en contacto en comunicación, les seguiré recordando, este viaje, esta conexión en Guayaquil dura aproximadamente 50 minutos, y no tuvimos que bajarnos del avión para absolutamente nadar, sin dinero. Todos los pasajeros que vamos para las islas de Galapagos nos quedamos dentro del avión, los que iban para Guayaquil y otras conexiones se tuvieron que bajar del avión. Un abrazo, espero me hayan escuchado. Chao. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. ¡Gracias! 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 Para mantener el distanciamiento, agilidad y óptimo balanceo del avión durante el desembarque procedemos a desembarcar por Londres, que se componen de perfiles totalmente. Cuando el avión se detenga no se levanten los dos objetos ni requieren el equipaje de mano, se debe llamar para desembarcar y sigan las instrucciones de aseguración de cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias, por favor! Cuando el plan de lanzamiento está en la avena, voy a hacer el avión. Voy a hacer el avión y seguir las instrucciones en la avena. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.